Aquí estamos, my bitches, un día más Con el mejor show del multiverso, es aquí, my friend No te lo puedes perder, es for festival in the world, my friend El mejor show del multiverso, es aquí, my friend No te lo puedes perder, es for festival in the world Un placer estar aquí, my friend Un placer estar aquí cada día, un día más La mejor show, la mejor competición La que creo yo cada día, desde mi ordenador y mis servidores Ya sabes, todo el multiverso de mi friend Nos vemos en Farsest TV, en menos de 5 minutos Y te traigo un show especial Te traigo el show, my friend, te traigo el show Ya tengo todo listo para el show Solo falta una cosa, hacemos un canuto Es como una robo de un puto Es como una sos Mira si se hacen las sos Quieres hacer la quema de las sos de un puto Te traigo el show, la que te traigo el show Que mucho aire No, yo no soy un puto Yo soy El que se folla a todas las nenas My friend A todas las princesas Se las ha follado a Ford Spawn Es ley de vida Es ley de vida Y a las originales A las originales Mira, se folla a todas Nos vemos a Ford Spawn En 5 minutos Con SuperSouth Seguro my friend Nadie puede superar mi vida Ni la superará nunca My friend Estás en el mejor show de la historia Nos vemos en el show Aquí dejó estar grabando Oye, mira otro ordenador Quiero comprar una cosa Una vez si está grabando Si está grabando así Pues eso Vamos así Esta osada Y un pa' un po' Voy a llegar un Y empezamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga, ya se gana seis partidas seguidas, tío. Ya gana seis partidas seguidas, tío. Gracias. 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 Gracias.